María Fernanda Basualdo, de la Fundación Nutril del programa AME. Rosa y Cache, hijos de acá en Carlos Morán. Agustín, por los jóvenes. Y Raúl y Vicky, grabando. Vamos a tener una presentación formal, pero este bloque se llama Vale Toda Vida. A ver, para mí fue una claridad, simplemente como introducción de este bloque, que nuestros obispos nos hayan llamado a poner el acento en esto, a que vale toda vida. Porque naturalmente, Toda Vida tiene un valor que le es propio e intrínseco, que no depende de nada. Ahora, si a esto también añadimos la fe, podemos decir que toda vida que vale, vale también en virtud de la sangre de Cristo. Pero naturalmente Toda Vida tiene un valor. El bloque tiene una razón lógica. Ahora, primero vamos a ver la vida por nacer, la vida que se custodia en la familia, la vida que se hace joven y la vida que se hace adulto. Y en este tránsito de Toda, está el valor intrínseco, profundo de la vida. Algo que no era necesario discutir ni poner el capete porque estaba entendido naturalmente por todos, hoy es necesario volverlo a publicar y volverlo a colgar y no a la vida. Tenemos a Fernanda Basuardo, que es del programa Ayuda a la Mujer Embarazada de la Fundación Nutril. Hoy vamos a dar la palabra a Fernanda. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí para escucharnos. Para nosotros es una gran oportunidad. Bueno, Pedro ya me presentó. Mi nombre es María Fernanda Cabrera de Basualdo. Bueno, yo les voy a contar en 10 minutos un poco qué es lo que hacemos con mi esposo que me está acompañando. Amparo me dice, es muy bonito todo lo que ustedes hacen, Fernanda. Es importante todo lo que ustedes hacen, pero hay algo que concretamente rescata dos vidas. La vida de la madre y la vida del niño por nacer. Y nos enseña una metodología propia de trabajo. En ese momento, ella me dice, cada minuto mueren seis niños abortados. Por cada minuto mueren seis niños abortados. Yo sentí un ardor en mi corazón que no podía calmar. No podía calmar. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo si el cielo clama por este dolor? El cielo clama por este dolor. Nuestro Señor y nuestra Madre Santísima lloran. Entonces, nos juntamos un grupo de mujeres y de familias que dijeron, bueno, vamos a traer esta metodología a Tucumán y empezamos a trabajar en el Centro de Ayuda a la Mujer y luego en el Programa de Ayuda a la Mujer Embarazada. En Tucumán llevamos atendidas más de 1.600 mujeres en el lapso de 8 años. De las 1.600 mujeres, tres han sido productos de violaciones. Es mujer a la que se debate hoy. ¿Por qué quieren despenalizar completamente el aborto? Por las mujeres abusadas, por las mujeres pobres. Yo les cuento que en el consultorio de las más de 1.600 mujeres atendidas, las que menos asisten son las mujeres pobres y las mujeres de escasísimo recurso. El aborto atraviesa a toda mujer en toda etapa de la vida. Atendemos psiquiatras, profesoras, abogadas, mujeres que han defendido la vida, catequistas van a abortar. El aborto atraviesa a todos, no importa dónde estemos, qué profesión tengamos, qué tipo de familia tengamos, ni en qué movimiento militemos. Es una realidad y existe. De esas 1.600 mujeres, de estas tres mujeres abusadas, voy a dar un nombre porque no las conocen. Teresita, abusada durante 20 años por su hermano, que no es embarazada. Cuando llevó a nosotros, era un despojo humano, a partir del acompañamiento, día a día con ella. Corrernos a la par de ella, que no se sienta sola, porque ella no estaba sola. Éramos un grupo de personas que la acompañábamos. Tomó la decisión de seguir adelante. Y nació Fernandita. Hoy tiene 6 años, es una bebé que fue dada en adopción y alegra la vida de sus padres. Eugenia fue abusada en su casa, en un asalto por 5 hombres. Tuvo mucho miedo, mucho miedo, mucha angustia. Tenía un bebé de 8 meses. Su hijo más chiquito tenía 8 meses y queda embarazada. Tomó la decisión de seguir adelante y darle la adopción. Cuando estaba en la sala de partos, nos dice, no lo quiero dar al bebé, también es mi hijo. Entonces, habla con el esposo y le dice, yo me lo quiero. Vos me acompañás. Hoy José tiene 5 años y que alegra otra familia. La tercera mamá, Anita, abusada por su suegra en el interior de Famaillán. Llega a nosotros un esclavo del método de nutrición importante. Su bebé era chiquitita, tenía otra hija, un año carmencita. Y en el hospital le ofrecen abortar. Era fruto de una violación. Está dentro de las tres causales que están aprobadas, ¿no es cierto? Entonces, no quieren abortar y la derivan a nuestro centro. Un 21 de abril, nació Angelito. Angelito tiene 5 años y tiene 2 a su mamá. Eso es lo que hacemos nosotros. Acompañamos, sostenemos la vida. Le decimos cuánto vale. Le decimos que Dios la ama. Que han pasado situaciones dolorosas en su vida. Pero ese gran dolor no le podemos sumar a otro dolor. Yo si la pudiera traer y mostrársela, ustedes verían que son las heroínas de esta historia. Son las verdaderas heroínas de esta historia del país. Ellos quisieran mostrarse, pero por favor no lo hacen. Necesitan que nosotros estemos a la paz. Que nosotros nos acompañemos. Nos piden por favor, movilícense. Párense, párense, griten al mundo que nosotros no queremos abortar. Por favor, háblenme, háblenme por nosotras. Yo sé que el tema de la vida es un tema que es muy especial y que afecta mucho. Afecta a cada uno de nosotros. Porque hay demasiadas aristas. Pero nosotros sabemos cuál es la verdad. Sabemos que toda vida vale. Sabemos de que no hay ningún motivo para deshacerse de la vida. Pero también sabemos que en Argentina estamos aprovechando una situación muy especial. Muy, muy especial. Lo que hemos vivido en la experiencia del matrimonio guaritorio, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar esta semana. Sabemos que Dios nos protege, sabemos que tenemos una madre que nos ama. Pero también sabemos que el Señor permite el mal porque está esperando que cada uno de sus hijos vuelvan a él. En la medida que tengamos a Cristo en nuestra vida, en nuestra vida en Santísima, esta historia cambia. Y esta historia cambia cuando como laicos entendamos que la única manera de servirle a Dios que tenemos, la única fuente para servirle a Dios es de rodillas del Santísimo. En la medida que adoro, puedo servirle a Dios porque nuestra misión es llevarlo a Cristo a esas mujeres. Es lo que hacemos, llevar a Cristo a esas mujeres. Y eso lo hacemos de rodillas del Santísimo. No hay otra manera. A mí la historia me toca, tal vez muy de cerca, dicen que todos los que estamos en el tema del aborto, por algo estamos. Hace muchos años, mi mamá me dijo que había abortado a dos niños. No lo sabíamos. Nadie de mi familia lo sabía. Ahí entendimos por qué desde que yo tenía abuso de razón, mi madre vivía continuamente con depresiones. Todo lo que se habla del síndrome post-aborto, lo vivimos en casa. El abandono, el maltrato, llorar de noche, intentos de suicidio, abocarse, abogarse, abogarse a alguna gente, droga de dependencia. No sabíamos por qué. Pensábamos que mi mamá había tenido una vida demasiado bella y demasiado hermosa y que como no lo tenía Cristo en su vida, por eso lo hacía. Cuando vio que estamos trabajando hace tantos años en la defensa de la vida, me dijo, Yo aborté a dos niños y todavía no los puedo sacar de mi mente y de mi corazón. Yo soy la sobreviviente del aborto. Acá es que muchos de los que estamos acá somos sobrevivientes del aborto y no lo sabemos. Mi mamá tuvo la valentía de decirlo. Ahí pude entender todo lo que ella sufrió y todo lo que ella nos hizo pasar. Yo les pido, les pido como hija de una madre que abortó, les pido como hija de Dios que yo creo en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y este cielo y en una tierra nueva comienza acá hoy. Hoy, hoy, el cielo nuevo y la tierra nueva tiene que ser hoy en Argentina. Yo les suplico, por favor, que sean la voz de los que no tienen voz. Yo podría no haber nacido. Por algo estoy acá. Por algo estoy acá. Pidiéndole que por favor no abandonen a las mujeres. Ninguna mujer en su interior quiere abortar. Ninguna quiere causarse ningún daño. Yo les pido de que esta tarde, lo que pueda, participen de la marcha. Participen de la marcha. Esta semana hagan ayuno y oración. Y bueno, y aceptemos lo que Dios decida. Pero no bajar los brazos. No bajar y nunca perder la esperanza. Nunca perder la esperanza. Lo que Dios disponga, aunque me duele el alma, cielo pensó para nosotros. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias.